¿Qué es la Universidad Nacional de la Patagonia? Estamos frente a esta nueva normalidad, digamos, de la enseñanza, ¿no? En este desafío de afrontar la enseñanza desde la virtualidad. En mi caso particular creo que es una experiencia, a pesar de la situación, creo que es una experiencia positiva porque me ha permitido dar finalidades a esta etapa de formación. Creo que en este caso las herramientas digitales han acortado esta barrera geográfica y han hecho posible, junto con todo, me imagino que también el equipo directivo, el personal administrativo, los docentes que están tratando de vencer estas barras, ¿no? Para llegar al estudiante y hacer que se dé este proceso de formación a pesar de esta situación. En mi tesis plantea las vivencias del personal de enfermería que trabaja en la terapia pediátrica intensiva del hospital regional. Yo tuve la oportunidad de trabajar en este sector y, bueno, me surgieron varios interrogantes, entonces planteé mi objeto de investigación en base a esa experiencia. Bueno, yo creo que el concepto, si bien la pandemia obviamente ha afectado a todos, yo creo que acá en la provincia de Jujuy se vive con mucha atención, ¿sí? Sí, ha afectado demasiado el sistema de salud y creo que está siendo, para la enfermería en sí, está siendo muy difícil sobrellevar la situación, pero creo que a pesar de las circunstancias, a pesar de todos los factores que están de por medio que hacen difícil esta situación, el personal, todo el equipo de salud está aquí de cañón, a frente a esta situación. Bueno, yo estoy muy agradecida, sobre todo, la oportunidad de poder continuar esta etapa de formación en la Universidad de Allá, ¿no? Que es una universidad gratuita, nacional, pública, y que me ha dado la posibilidad de terminar esta etapa. Muy agradecida a los docentes por estar predispuestos, a pesar de las situaciones, estar constantemente en contacto con el alumno, y bueno, a mi familia que a pesar de las situaciones, también me dio la oportunidad de poder finalizar este etapa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!